Me dicen, ¡ay, tú ya tienes hijos, eres una señora, compórtate! Y yo, tú tienes cuernos y yo no te ando diciendo toro. Mi amor, para vos que te encanta opinar de la vida de los demás, ¿por qué no te mirás un poquito para adentro que venís bastante floja de papeles? Yo con mi culo hago un colectivo y se sube el que quiero. Sos una ramera. Perdón que no me salgan las lágrimas por tus insultos. Lo soy y te doy cinco segundos para que puedas admirar a esta ramera. Que, al fin y al cabo, a todos les gusta. Así que... Besitos para vos. Seguí mirando las fotos en las redes, que es lo único que te queda. Bye.